El bono actual de Ávila, 110 kilómetros de recorrido, que estaba costando para los jóvenes 105 euros, va a costar 20 euros. Y el bono mayores, que estaba costando, creo recordar, 185 euros, pasará a costar 85 euros. Eso respecto a Ávila. Respecto a Segovia, pues el bono joven de 124 euros, que están pagando ahora, pasará a costar 20 euros también. Y el bono adulto, que estaba, son unas cifras de 249 euros, va a pasar a costar 131 euros. Por lo tanto, estamos en unos costes kilómetro euro, muy similares, incluso mejores que los de Castilla-La Mancha. Y dejamos a los ciudadanos, a los vecinos de Ávila y de Segovia, la libertad para comprar el bono que quieran en Madrid. Seguro lo necesiten o no lo necesiten, que ha sido una reivindicación que siempre ha hecho la plataforma. Y estamos hablando de un convenio entre administraciones autonómicas que tiene que ser refrendado por el Senado. Por lo tanto, nosotros esperamos que en el segundo trimestre de este año pueda estar en marcha el convenio. Con el bono operador y dejando libertad a los vecinos de si necesitan comprar el bono Madrid o si no lo necesitan, no comprar el bono Madrid. Muchos de ellos siempre han puesto en manifiesto que no necesitan para nada este bono. Por lo tanto, si es así en algún momento a un bono similar a Castilla-La Mancha, si las negociaciones siguieran adelante, como la aportación de otras administraciones, dejamos abierta todo. Pero yo creo que es un esfuerzo muy importante de la comunidad autónoma. Yo creo que la plataforma tiene que entenderlo, porque si estamos hablando de un esfuerzo de 1.400.000 euros de Castilla y León, más 300.000 de Madrid, estamos hablando de 1.700.000 euros destinados a 1.400 usuarios. Yo creo que el volumen, estamos hablando de una rebaja media de 1.200 euros anuales por usuario, que es una rebaja muy importante. Yo creo que con 20 euros o 40 como máximo que puede tener una persona hasta 26 años en su desplazamiento hasta Madrid, yo creo que muy pocos esfuerzos más se pueden hacer. Y aunque dejamos abiertas todas las vías de seguir hablando y de seguir negociando, la comunidad autónoma ha hecho un esfuerzo muy importante, un esfuerzo extraordinario en llegar a este acuerdo con la comunidad de Madrid.